En el lugar ahí, eran alfabetos, y se empezó a autoalfabetizar a los 16 años. Recibió una carta de la novia, la estaba leyendo al revés, su mamá se dio cuenta, se entristeció mucho y ya se empezó a autoalfabetizar. Era un personaje tremendo. Entonces, una de las más bellas canciones se llama Guarina. Guarina era su hija menor. Y cuenta la historia que siendo, estando Guarina de brazos todavía, estando muy chiquita, andaba él con Guarina y con su mamila, su biberón, y llegó, fue a casa de una vecina y le dijo, por favor, necesito que me cuides a la niña, la vengo a buscar al rato. Y ahí se quedó la señora con la niña, con el biberón, y Sindola fue a buscar, pero la fue a buscar 20 años. A Guarina le escribió esta preciosa canción. Lleva en sus alas el braudo viento, el dulce acento de mi canción. Es mi guarina, mi amor, mi vida, la preferida del corazón. La preferida del corazón, lleva en sus alas el braudo viento, el dulce acento de mi canción. Es mi guarina, mi amor, mi vida, la preferida del corazón. Más que del alma, la luna estrella, eres más bella. Niña feliz, nido de amores, la más hermosa, la primorosa, flor del pensil. Más que del alma, la pura estrella, eres más bella. Más que del alma, la pura estrella, eres más bella. Más que del alma, la pura estrella.